Hola amigos, ¿cómo están? Hola que están teniendo una muy buena noche. Quiero traerle una noticia que yo no sé que me ha dejado sorprendido, aunque bueno, un poquito, un poquito. Porque es una cosa pues que un juzgado, una corte suprema, diga bueno vamos a levantar los cargos contra cierta persona, algo que ha sido condenado, pues vamos a eliminarlo. Ok, esas cosas se ven. Pero man, lo que han hecho el día de hoy, Dios, es como que están prácticamente permitiendo que el pueblo sepa, digamos, no tienes que ser científico para saber que estos magistrados están en la bolsa de Simán. Vamos a escuchar la noticia, escuchar las palabras del presidente, vamos a leerlos y ustedes, ustedes díganme lo que piensan en los comentarios. Pero antemano, gracias por tu like, gracias por suscribir, y gracias a ustedes que están compartiendo los videos, porque eso, en este mes antes de las elecciones, está ayudando muchísimo, porque YouTube nos tiene un poquito aplastadito, bueno, porque las elecciones son como en que 30 días o algo así aquí en Estados Unidos, no, menos que 30 días creo, entonces nos tienen los canales un poquito aplastaditos, pero ustedes están haciendo que los videos salgan adelante. Amigos, vamos a leer primero lo que dijo Alejandro Zelaya, es que la sala hoy tiró su dictamen, a donde bueno, ustedes saben que la empresa Intratex de los 5.3 millones de dólares que es de Simán, pues prácticamente dijeron que no lo tenían que pagar, pues bueno, lo pueden pagar, pero tienen que llegar a un acuerdo, un acuerdo, el hombre que estaba involucrado en todo eso, pues lo dejaron ir y todo, ok, está bien, saben que está bien, está bien, pueden utilizar como excusa algún, no sé, pueden inventar que no fue presentado correctamente, lo que sea, lo que sea, pero fueron más allá, dice Alejandro Zelaya, siempre recordaremos esta revolución como el mayor acto de impunidad para evasores de impuestos, la empresa Intratex evadió 5.3 millones en el año 2017, que lo confirmó la Cámara III de lo penal, pero hoy, escuchen esto amigos, hoy la sala, es que no lo puedo creer, es que no puedo, siempre digo eso, pero es que no puedo creer que van a, escuchen, hoy la sala prohíbe procesar 2018 y 2019 por el delito de evasión. Man, no ha habido ni proceso, digamos, no ha habido nada para esos dos años, tal vez algunas acusaciones por ahí, pero no ha habido ningún dictamen diciendo, mira que, ustedes no han escuchado noticias diciendo, si man en 2018 no pagó tanto, no, están adelantando para decir, prohibido procesarlos, olvídense del tema, los magistrados de la sala constitucional, le están limpiando todo del 2017 y por cualquier cosa están diciendo, si encuentran algo para el 2018, no, 2019 tampoco, a nosotros no nos van a tocar a Simancito. El presidente tuiteó, o le contestó al ministro de Hacienda diciendo, mientras tanto, los del 3% siguen creyendo en los cuentos del matrimonio Arena FMLN, Parker, Chafik Junior, Cristina Cornejo, el Chato Vargas, etcétera, de que ellos solo protegen nuestra democracia. Luego se autodenominan los más pensantes, pero solo son mollera sumida. Y entonces el presidente, cuando él hizo el anuncio, él puso la sala, nos acaba de informar que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los CIMAN. Ahora, muchos me preguntarán, Felipe, pero, ¿qué me importa eso a mí? A mí no me afecta eso, claro, claro, porque con el dinero que esta gente paga, es el dinero que se utiliza para comprar medicinas para los hospitales, construir carreteras, hacer obras, pozos en comunidades donde no hay agua. Así es que funciona un país. Pero más que todo, están mostrando claramente que los ricos tienen privilegios, pueden comprar la justicia, pueden comprar el derecho de cubrir cualquier cosa, mientras los pobres sí los friegan. A los pobres sí los mandan presos por robarse una gallina. Dice que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los CIMAN, y estamos hablando de tres años. Que ellos son intocables y que los impuestos solo son para los pobres, los que no pueden sobornar magistrados corruptos. Si esos mismos que dicen velar por la constitución, y bueno, aquí está el acta. Es que ni pena tienen ahora, amigos. Imagínense abiertamente. Es que como les digo, hubiera sido una cosa que digan, el proceso que ustedes presentaron para el año 2017, y hubo dictamen, lo siento, pero no fue hecho bien, y lo estamos votando. Ok, tal vez puedo comprender eso, aunque es chanchullo, pero bueno. Pero ya decir, los procesos que vienen para 2018 y 2019, no, no, no. Cero. Párenlos. ¿Qué más quiere escuchar la gente? Por eso el presidente dijo aquí, que todavía no puede creer que hay gente que cree en estas personas, que cree en Arena, que cree en Chafí, que cree en el FMLN, que cree en Portillo Cuadra, que cree en Cristina Cornejo, pero sí todavía hay personas. El presidente sigue diciendo, parece que no solo están todos unidos, sino que ya no les interesa disimularlo, y es lo que vengo diciendo, no están disimulando nada ya. La corte, Dios, jueces que están ahí para interpretar las leyes, miren lo que están haciendo. El sistema se autoprotege. Bueno, ahí está. Sabe que está herido de muerte y como dijo Rodolfo Parker, hoy en la mañana, tienen la esperanza de salvarlo. Sí, porque así dijo Rodolfo Parker. Podemos salvar la democracia en este país. Únete a nuestro grupo, hablando de ellos. El presidente siguió diciendo, recuerden cuando les digan que protegen la constitución, el estado de derecho, la inconstitucionalidad y las separaciones de poderes, en realidad se refieren a mantener sus privilegios, su poder y dejar a nuestro país saqueado, mientras el dinero ya no cabe en sus bolsillos. Y para terminar, el presidente puso, no entiendo cómo hay gente que aún los apoya. ¿Cómo puede haber alguien que no quiera cambiar esto? ¿Acaso no les corre sangre por las venas? Y bueno, aquí han dejado un montón de diferentes comentarios, pero este me gustó, porque sí amigos, esa es la familia Simán, y esas son los millones y millones que cuentan todos los días, y ellos pueden comprar la justicia, porque como yo dije, es una cosa que alguien diga, o un juez diga, un juzgado, lo siento, pero vamos a tener que darle vuelta al a lo que pasó, al proceso del 2017, aunque hay un dictamen que bueno, es culpable o es inocente o lo que sea, pero fue hecho mal o lo que sea, digamos, esas cosas pasan hasta aquí en Estados Unidos, pero cuando vienen y dicen, ahora, cualquier proceso para el 2018 y el 2019, prohibido, Dios, qué protección más bárbaro, y quiero aclarar una cosa, amigos, yo no sé todas las jugadas que se puede hacer dentro de la asamblea, los diputados, yo sé que el 28 de febrero, elecciones, digamos que la mayoría son de los buenos diputados, no entran hasta el primero de mayo, pero la mayoría de los jueces quedan todavía, va a ser muy interesante para ver qué pueden hacer para sacar a todos estos jueces corruptos, porque mientras ellos están allí, mientras ellos siguen en el poder, qué va a pasar, van a seguir arrestando a esta gente, o procesando a esta gente, y la justicia los va a dejar ir, y la ley en El Salvador, como en muchos países, dice que no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo delito. Gracias, amigos, estoy sin palabras, estoy sin palabras, si le encuentran, un juez diciéndole a la fiscalía, si le encuentran algo del 2018, 2019, no, no, prohibido procesarlo, la Corte Suprema diciendo eso en El Salvador, what? Paso.